Si no das like en 5 segundos y llegamos a 20.000 likes Entraré a robarte tu celular ahora mismo Dale like si no quieres que te lo robe Yo no le di like y pues me lo voy a robar ahora mismo Jeje Bueno, fentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Apixelados y chicos, os traigo una nueva video reacción Y en este caso en 6.0 Hola amigos Hola hermanos, hola ¿Estáis nerviosos o qué? ¿Estáis nerviosos? Sí, compañero ¿Por qué no me he peinado? No tienes pelo Atención chicos, reventad el botón de like Si no es la cifra indicada anteriormente Y quiero recordar que tenéis que darnos en la descripción Chicos, así que pues reventando a saco Comprad con el código apio que es épico Y sin más vamos al vídeo Vale, creador chicos en la descripción Cianide and happiness Tenéis el canal en la descripción chicos Y sin más, vamos a ello Está empujando, está empujando Está empujando Aunque la puerta se parece que se abre hacia afuera, ¿no? No parece que hay una puerta, ¿eh? Pone pull, no push Es verdad, pull, estirar Claro, por eso estirar Pero no estaba empujando el subnormal, tío Y tú te duermes Y lo ha matado ¡Ojo! ¡Ah! Era de hipnosis, tío Out of business Mira que sigue hipnotizado ahí, tío What the fuck? Eso ha sido muy extraño, ¿eh? Ha sido muy raro ¡Música! ¡Zuuu! ¡Vamos! ¡Zua, zua, zua! ¡Ole! Estagar con el skate, tío Pero con pelo ¡Pero con pelo! Y con estilo Porras, ya me ha caído ¡Mira! ¡Ole! ¿Tú sabes hacer eso, Dagar? Ah, sé hacer eso Pero luego después me caigo, ¿sabes? Ah, por eso En el Tony Hawk ¡Oh! ¿Qué está haciendo, tío? ¡Oh! ¡Estás contratado! Bien ¿Qué tipo de trabajo es este? ¡Eh! Contable, tío Firefighter Day ¡El día de los bomberos! ¡Vamos! ¡Buenas tardes, damas y caballeros! Estamos aquí reunidos para honrar los cinco hombres que están ante ustedes El día internacional de los bomberos Contando también a todos los bomberos del mundo ¡Aplausos! ¡Santos calvos, tío! ¡Oh, son mis hermanos! Hoy me gustaría presentarles nuestro invitado El bombero internacional Señor Tostado Señor Tostado ¡Desde China! ¡Ja, ja, ja! ¡Ujigio! Day Está feliz, ¿eh? ¡Oh! ¡Le llaman! ¡Le llaman! ¡Hasta luego! ¡Vaya, hombre! Claro, es que Japón Y China está al otro lado, ¿sabes? Por eso Atraviesa el mundo, supuestamente ¡Mira! ¿Ves? ¡ZUA! ¡Apagó la tierra! ¡Apagó el centro de la tierra! ¡El sol dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué inicio! ¡Ole! ¡Ojo! ¡Ole! ¡Sonidos mecánicos! Tío, estas bicis son muy raras, ¿eh? Yo nunca habías visto Te caes de ahí y te pegas una buena leche, ¿eh? El problema es cómo te subes a eso, tío Ya, tío, totalmente, ¿eh? ¡Ojo! Todos estos son bienvenidos Todos los intercambios ¿Qué va a intercambiar? ¿Qué va a estar amaquinando? Va a intercambiar el caballo, seguro Ahora sale con un coche de ahí ¿Qué estamos viendo, tío? Le han amputado las piernas al... ¡Pobre caballo, tío! No entiendo nada, tío ¡Rien Friendly! Estos tíos están pirados No entiendo nada, tío ¡Oh! Le ha regalado unas rosas, tío ¿No son unas hermosas begonias? ¿Y qué quieres que diga? ¿Tu mensaje personalizado? Correcto Que diga... Esto es un asalto Con todo el dinero en la bolsa ¡Hostia! Eso es una buena prank, ¿eh? No, no, no Es buena, es buena Sí, debería decir Esto es un atraco Con todo el dinero en la bolsa En la bolsa ¿Es en serio? Ah, no olvides añadir Esto no es una broma Estoy completamente en serio Con todo el dinero en la bolsa Puta estúpida Gracias Una pregunta más ¿Va a atacar un banco con unas rosas, tío? Con unas flores No entendió nada No sé, pero tiene más pelo que tú No entiendo nada, tío ¿Ah? ¿O sea, no era un atraco? Ah, sí, sí era un atraco Vale Muy normal No está mal Programa de... Para perder el peso Yo necesito de eso, ¿eh? Yo también, compañero En verdad no Pero necesito comida ¡Quiero comida! ¡Otra! ¡Hola! ¡Ostras, chaval! Ejercicio para gordos Una montaña rusa, tío Toma Toma ¡Chica el perro! ¡Hola! ¡Has hecho una foto con radar, tío! ¡Olé! ¡Madre mía! Está haciendo un triple... Triple modal, tío Con las lorzas ¡Ojo, chaval! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es una bolita! Meteorito ¡Va a entrar! ¡Cuál es más, ahora! Yo creo que ha perdido 20 kilos ya, ¿eh? ¡Por lo menos, compañero! ¡Mira, chinas! ¿Listo para comer? Yo creo que... No... ¡Uuuh! ¡Qué asco, tío! Ya no quiere comer Así es como adelgaza Tito ¡No te pierdas de esta terapia, tío! ¡Aspiradora! ¡Aspiradora! El Dirt Mill es sin precedentes Tiene la mejor potencia Y rendimiento Es capaz de limpiar Incluso el más Escucha, amigo Por último No queremos comprar Ninguna estúpida aspiradora Ahora, fuera de nuestra casa Mis disculpas, señor Señora ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Ergat! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que la deja en tanga, tío! ¡Las locas de la señora, tío! ¡Mira la abuelita con tanga! ¡Mira lo que quiere el abuelete, tío! ¡Lanjo! ¡Lanjo! ¡Piratas! ¡Estamos avistando una isla llena de sirenitas! ¡Y pingüinos! ¡Y gaviotas! ¡Y focas! ¿Pingüinos? ¿Qué pintan hay pingüinos, tío? A ver, hay un pingüino, tío ¡Hala, tú! ¡What the fuck! ¡Pero mira el pingüino, tío! ¡Que le está comiendo el pico! ¡Se ha chupado el pingüino! ¡Madre mía, tío! ¡Eres buenísimo, tío! ¡Esperando al autobús! ¡Música triste! ¡Estoy muy triste! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Estoy muy triste! ¡Comentarios en la TV! ¡Estoy muy triste! ¿Qué le pasa, tío? ¿No está esperando el autobús, tío? ¡Ostras, qué señora más larguilucha, ¿no? Hoy es el cumpleaños de papá Está... Como que pasa un poquito de su padre, ¿no? Sí ¡Ah, no! Vale, que ha fallecido ¡What the fuck! ¡Amigo! Tienes que admitir el logro Algo que la mayoría de nosotros solo sueña Sí, lo hizo ¿Uno? ¡Qué triste historia! A ver por dónde sale Esto no puede acabar así ¡Está muy raro! ¡Está muy raro! Y bienvenidos a mi último vídeo Está llorando su madre ¡Lo siento, bebé! ¡Lo siento mucho! El llanto continúa ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Es un roleplay Es un roleplay de Minecraft ¡Ojo! ¡Qué, qué, qué, qué! Es tu papá, Olivia Está muerto ¡No! ¡No, pobrecillo! ¿Qué estás hablando? Hay un policía abajo Él dice que tu papá Pegó un árbol Volviendo a casa No ¿Es alguna clase de broma? Es youtuber En su madre Seguro también Y le está haciendo una prank ¿Te apuestas a algo? ¡Es una prank, bro! Seguro Segurísimo, tío ¿Qué the fuck? Tiene que serlo Tiene que ser una prank 100% Es una prank ¡No! El secreto de youtuber Los amo ¡Adiós! ¡Hola, youtubers! Es verdad Es que cuando pasa algo malo A un youtuber Siempre lo monetiza Mira, ¿ves? Vamos a hacer un unboxing El cadáver de su padre Ya verás ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! En fin, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo, chicos Como siempre En los canales de mis amigos En la descripción No olvidéis Suscribiros a mi canal Si no lo estáis, chicos Dejad vuestro like Tendréis videitos por aquí Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Chao!